Música Iniciamos en alguna parte del espacio, en donde vemos una gran explosión, un anillo de los linternas verdes marca error, Hal Jordan el linterna verde del sector espacial 2814 está muerto, el anillo sigue con lo del error, aunque esto es un poco raro, a pesar de que el anillo dice que Hal Jordan está muerto, se marcha de este lugar para buscar a Hal y no a un nuevo reemplazo, estamos en el planeta Mogo, Jon Stewart le pide a los Sinestro Corps que ninguno de ellos se mueva, Zoranik y su grupo no están en este lugar en busca de problemas, así que le pide que bajen sus anillos, si hubieran venido a pelear ya lo estarían haciendo, Guy Gardner está con los amarillos, Jon le pregunta que es lo que hace con ellos, Se supone que hace tiempo lo envió a una misión de reconocimiento y nunca regresó, ahora está respondiendo por los Sinestro Corps o qué, además de que se mira en mal estado, que tal si le lavaron el cerebro o algo así, parece ser que anteriormente se le olvidó que Zoranik era una linterna verde, Guy le dice que su mente está tan sucia como nunca, como sea, este escuadrón amarillo está con él, Si no le creen pueden preguntarle al resto de los prisioneros que rescataron de War World, ellos ya se están reuniendo con sus familias, entonces cuál es el motivo por el que los amarillos están aquí con Guy Gardner, Zoranik menciona que los Sinestro Corps tienen un decreto, los mundos tienen que pagar un impuesto en personas para improvisar de combustible a su máquina del miedo, estos amarillos están en contra de esas actividades, por lo que decidieron escapar con Guy Gardner, John le pregunta a Guy Gardner si esa supernova verde que desbarató al War World lo provocó él, Zoranik le dice que eso fue culpa de Hal Jordan, Hal estaba buscando por el cosmos a los linternas verdes cuando Sinestro ordenó su captura, Hal estaba apenas aferrado a la vida cuando Zoranik lo encontró, le dijo lo que los Sinestro Corps estaban planeando, los Sinestro estaban creando una máquina del miedo, una vez que la pongan en marcha tendrán la suficiente energía para controlar el universo para siempre, Hal fue detrás de Sinestro solo, él estaba diferente, incluso el anillo que portaba lo forjó con su propia voluntad, Hal no sabía que los linternas verdes ya habían vuelto, nadie lo sabía, él solo sabía que Sinestro tenía que ser detenido y no importaba el costo, Hal Jordan se sacrificó para detener a Sinestro, lo más probable es que ambos hayan muerto en esa explosión, y si alguien hubiera estado por estos lugares también hubiese muerto, la explosión que Hal Jordan provocó fue demasiado grande, Si los verdes quieren culpar a alguien por la muerte de Hal pueden culparla a ella, Zoranik nunca se dio cuenta de los planes de su padre, Guy piensa que Hal no puede estar muerto, John le pide a Guy que se ponga su anillo, las vacaciones se le acaban de terminar, han perdido muy buenos linternas, cada uno de ellos juró proteger al universo, es verdad que están cansados pero tienen que honrar la caída de Hal Jordan siguiendo adelante, estamos con Salak en el centro de comando, quien recibe una llamada de emergencia, Shudar está siendo invadida, 10.000 civiles están siendo afectados por algo desconocido, John ordena una retirada inmediata, hay una emergencia para todos los anillos, mientras que los verdes se marchan, los amarillos se quedarán en este lugar hasta que ellos regresen, más adelante los vemos en el espacio, irán con los anillos en alto, hoy se ganarán estos anillos, el universo nunca olvidará el regreso de los linternas verdes, ha pasado un poco el tiempo y los vemos llegar a Shudar, el responsable de este ataque era Starro el conquistador, quien ya había utilizado varias de sus estrellas para atacar a los civiles, John organiza el espadrón, Guy y Tomartu serán quienes eviten que las esporas golpeen al resto de la ciudad, John y su equipo intentan contener a Starro, pero los constructos que crean no pueden hacer nada en contra del conquistador, parece que no podrán acabar con esta amenaza, de repente los sinestro corps llegan para ayudarlos, Soranik le pide a su equipo rellenar los espacios que hay entre los linternas verdes, John le reclama, le había dicho que se quedara en mogo, Soranik no porta uniforme en los verdes, lo que significa que no recibe órdenes de John Stuart, de la nada Starro comienza a desaparecer, las esporas lo superaban en número, era básicamente un millar a uno, tenían la superioridad a Hera, pero por qué se retiró, Soranik diría que alguien puso miedo en él, hay bastantes civiles con estrellas en sus caras, Soranik era una doctora y es verdad lo que dijo sobre recibir órdenes, pero debería quedarse y cuidar a los heridos, Soranik siempre será médico, así que los va a ayudar, John le pide a Tomartu colocar un perímetro, si Starro desaparece también puede reaparecer, si lo hace el anillo de Tomartu tiene unas cuantas palabras para él, John intenta salir del planeta, una barrera los detiene, ahora sabe lo que siente un murciélago golpeado por un cristal de un cohete, esta es una clase de barrera, lo raro está en que cuando llegaron no estaba aquí, la captura de los linternas verdes fue exitosa, Brainiac 2.0 ha añadido nuevas especies a su colección, sin dudas el gran colector estará complacido, estamos en el sector espacial 2814, planeta prisión oculto en la tribu índigo, algo se está aproximando, alguien dice que nada elegiría viajar en tal mala víspera, sin embargo se logra sentir la más fuerte de todas las voluntades, Scythe la guardián no puede creer que esto sea posible, Gantel dice que lo es, su tiempo de exilio por fin ha finalizado, este es el anillo de Hal Jordan quien continúa con su búsqueda, por otra parte en el planeta Chudar, John intenta derribar el muro sin tener éxito alguno, Tomartu sabe que este escudo no puede ser del planeta, puesto que su raza es pacífica y no tienen armas de destrucción o algo por el estilo, John analiza, recibieron una llamada de auxilio, Starro estaba conquistando el planeta cuando de pronto desapareció, ahora hay una barrera, como le hizo Starro para proyectar energía, Guy le dice que lo está pensando demasiado, él será quien derribe este muro, Guy Garner lanza un ataque que rebota en el muro, la energía casi provoca que golpee a alguno de sus compañeros, no queda de otra más que bajar a la superficie, Soranik le dice a John que son muchos heridos, su equipo no puede hacer mucho para curar a tantas personas, luego de una discusión, John le pide a Kilowog que todo aquel con entrenamiento médico se reporte al área de tiraje, tienen que ayudar a los civiles a ponerse de nuevo en pie, Garner voltea y se sorprende por lo que ve, si los quieren de pie pues entonces ahí los tiene, todos los civiles están detrás de los linternas, Starro el conquistador lo ordena, por otra parte en el planeta Noc, Scythe no entiende que es lo que pasa, solo los guardianes tienen el poder suficiente para crear los anillos de luz verde, sin embargo este anillo existe no por mano de un guardián, sino por la voluntad de un linterna verde, este anillo resuena con la fuerza vital de linterna verde que lo creó, es una maravilla que le haya tomado tanto tiempo de mostrar que los guardianes estaban equivocados, el anillo verde pertenece a Hal Jordan, en otro lugar Hal Jordan se pregunta en donde está, alguien le dice que no está solo y le pregunta que es lo último que recuerda, Hal recuerda que hubo una batalla, Wargo luchaba en contra de un ejército del miedo, Hal se dejó llevar y sintió como si toda la voluntad del universo fluyera a través de él, se destrozó y solo hubo un resplandor verde más brillante que el sol, lo último que vio fue a Siniestro, era su ejército el que quería controlar al universo, Hal ya terminó de hablar, es turno del que le estaba preguntando, en donde está y quien es él, esa sombra le dice que está en el espacio esmeralda, y ya lo conoce aunque se encontraron brevemente hace mucho tiempo, Avin Sur le da la bienvenida a la corporación linterna verde, en el planeta Shudar los linternas verdes crean escudos para defenderse de los civiles, John pide información de las esporas de Starro, Zalak le dice que son controladas por una forma única de telepatía astral, lo que significa que Starro debe de estar cerca, probablemente debe estar del otro lado de la barrera que no pueden atravesar, los amarillos intentan utilizar constructos para atacar a los civiles, Gael los detiene, no tienen que atacar a los inocentes, querían utilizar el poder del miedo pero eso es más estúpido todavía, puesto que están siendo controlados con la mente, John piensa que si Starro y las esporas se están comunicando entre sí para tener control mental tienen que interrumpir esa comunicación, las estrellas ya se están apoderando de los linternas también, el encargado de acabar con la comunicación será el linterna Rod Love, creará un constructo con el poder de su anillo, capaz de crear un sonido para interrumpir las comunicaciones, los civiles han quedado libres de las estrellas, las esporas están decayendo, falla total de órganos, Tomartu se encuentra con su madre, John le da las gracias a Rod Love, este le dice que su raza es ciega pero sus oídos lo ven todo, cuando golpeó la barrera se dio cuenta que no fue creada con energía, era un material resistente parecido al vidrio, John crea un telescopio para revisar qué es lo que ocurre en las afueras, ahora se da cuenta que están encerrados en una botella, el único que puede hacer esto es Brainiac, todo el asunto fue una finta para que Brainiac atrapara a los linternas verdes que mordieron el anzuelo, él fue quien transportó lejos a Starro, lo que Brainiac no sabe es que inició una pelea con el marine equivocado, en el espacio esmeralda Hal pregunta si en verdad es Avin Sur, este le dice que sí, el espacio esmeralda es la recompensa eterna para aquellos que sacrifican todo en servicio a los linternas verdes, pero él no pertenece a este lugar, no debería estar aquí, en las afueras del anillo los guardianes intentan traer de regreso a Hal Jordan, aunque parece que su poder no será suficiente para lograrlo, el único que los puede ayudar con esto es Carl Reiner, el linterna blanco quien está de regreso. Y bueno amigos esto sería todo por este video, con esto vamos a iniciar con los arcos de Hal Jordan y los linternas verdes, no olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver, y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos, así que saludos para Y bueno amigos esto sería todo por este video, yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana, bye.